El Perú es uno de los países con mayor diversidad de zonas cafetaleras. Por eso, una taza de café peruano no es una simple taza de café. Hay mucho trabajo detrás. Productores. Procesos especializados. Calidad. Tueste. Profesionalismo. Y los mejores en cada parte del proceso estarán en un solo lugar. Expo Café. Conecta con la comunidad cafetalera. Conecta con la comunidad cafetalera. Conecta con la comunidad cafetalera. Conecta con la comunidad cafetalera.